¿Qué pasa con la mujer? Denunciaron a una estrella de Disney Channel por enviar vídeos sexuales a una menor de edad. ¿Qué pasa con la mujer? Kile Massey, conocido por su protagónico Encore y en la Casa Blanca, está acusado de mandarle mensajes eróticos a una nena de 13 años. Todos los detalles, en la nota. El actor Kile Massey, conocido por su actuación Encore y en la Casa Blanca, fue denunciado por acosar sexualmente a una menor de edad en las redes sociales. . La víctima tiene 13 años y contó que el actor de 27 le mandó vídeos, fotos y escritos sexuales. . La relación entre Massey y la nena comenzó hace cuatro años cuando se conocieron. . . Ella lo consideraba como una figura paternal, según informa el sitio de espectáculos TMZ. . . Hace unas semanas, la joven le mandó un mensaje porque quería realizar una audición para formar parte de la nueva adaptación de la serie que lanzó a la fama a Massey, Corey en la Casa Blanca. . . La víctima contó que el actor le ofreció un espacio en su casa de Los Ángeles, donde vive junto a su novia, y que le mandó vídeos donde se veía su miembro erecto. . 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 El abogado del actor, Leuton, se comunicó con TMZ y negó que el actor le haya mandado fotografías sexuales. . 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 La víctima tiene 13 años y contó que el actor de 27 le mandó vídeos, fotos y escritos sexuales. . . . . La relación entre Massey y la nena comenzó hace cuatro años cuando se conocieron. . . . . Ella lo consideraba como una figura paternal, según informa el sitio de espectáculos TMZ. . 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 lanzó a la fama a Masey, Corey en la Casa Blanca. La víctima contó que el actor le ofreció un espacio en su casa de Los Ángeles, donde vive junto a su novia, y que le mandó videos donde se veía su miembro erecto. Por este motivo, la familia de la nena lo denunció por 1,5 millones de dólares. El abogado del actor, Leuton, se comunicó con TMZ y negó que el actor le haya mandado fotografías sexuales. El abogado del actor, Leuton, se comprometió un espacio en el que la nena lo denunció a Masey. Estoy siendo extorsionado, afirmó Masey. . . . Kile Massey, conocido por su protagónico en Corrie en la Casa Blanca, está acusado de mandarle mensajes eróticos a una nena de 13 años. Todos los detalles, en la nota. . El actor Kile Massey, conocido por su actuación en Corrie en la Casa Blanca, fue denunciado por acosar sexualmente a una menor de edad en las redes sociales. . La víctima tiene 13 años y contó que el actor de 27 le mandó videos, fotos y escritos sexuales. . La relación entre Massey y la nena comenzó hace cuatro años cuando se conocieron. . 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 La joven le mandó un mensaje porque quería realizar una audición para formar parte de la nueva adaptación de la serie que lanzó a la fama a Massey, Corrie en la Casa Blanca. . 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